Más de 20 candidatos compiten por un puesto en la Cámara de Diputados aquí en la provincia de Duarte. Vamos al tema de hoy. En un proceso electoral cargado de expectativas, más de 20 candidatos han presentado sus aspiraciones para ocupar los cinco puestos disponibles en la Cámara de Diputados por la provincia de Duarte. La Junta Central Electoral ha confirmado la admisión y proclamación de los candidatos a diputados para las elecciones del 19 de mayo, según la resolución 21-24. Emitida el pasado 26 de marzo, serán 22 los aspirantes que competirán por representar a la provincia de Duarte en el Congreso Nacional. Esta cifra refleja una disminución significativa en comparación con las elecciones anteriores, donde participaron 43 candidatos. Los principales partidos políticos, así como varios partidos minoritarios, han presentado sus cartas para este importante cargo legislativo. El Partido Revolucionario Moderno PRM ha nombrado a Luis Tomás, Ariel Marte, Luis Tomás Marte, a Geovani o Geovani Yanni Ventura, José Luis Rodríguez, Nicolás Hidalgo y Dorina Rodríguez, mientras tanto que el Partido de la Liberación Dominicana postula a Jenri Acosta, Domitila Acosta Finí, Juan Antonio Rosa Urbano, Fidelina Pichardo y Vicente Antigua Javier. Ese es Bullo. La Fuerza del Pueblo representa a Alejandro Romano Vargas, Juan Manuel Rosario, Mildred Sánchez, Inocencia Taveras y Emanuel Trinidad como sus candidatos. Además, varios partidos minoritarios como el Frente Amplio, Patria para Todos, Generación de Servidores y Partido Esperanza Democrática, entre otros, también han nominado a sus representantes. Las elecciones ordinarias para elegir a los próximos diputados por la provincia de Duarte se llevarán a cabo el 19 de mayo en conjunto con las elecciones presidenciales y senatoriales. La competencia electoral promete ser intensa y los ciudadanos tendrán la tarea de elegir a sus representantes en responsabilidad y conciencia cívica. Agradecemos a Jesús Daniel Villalona de la plataforma Telenor.com por suplirnos la información. Vámonos a la pregunta del día. ¿Por cuáles de los candidatos que compiten por los cinco puestos en la Cámara de Diputados para la provincia de Duarte simpatiza usted? ¿Por cuál diputado o candidato a diputado o a legislador usted votaría? Esa sería más o menos la pregunta, pero más corta. Bueno, ahí está. Háganos el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través del WhatsApp. Adelante, Yerian. Es interesante el ejercicio de la política. Mucha gente aspirando. Lo difícil de esto es la gran cantidad de dinero que se lleva para ser diputado. Se habla de unos 30, 40 millones de pesos que hay que invertir para ser diputado. Obviamente los candidatos que están postulándose por el partido de gobierno llevan ventaja porque el partido está de moda. Y la gente vota normalmente porque piensa que va a ganar y entonces eso es un punto a favor. Pero además es importante también el tema de las estructuras. ¿Quién apoya a quién? O sea, ¿qué estructura apoya a quién? Según nuestras informaciones del litoral del PRM, hay una facción de la estructura. Cuando hablo de la estructura, hablo de grupos que están apoyando a Yanni Ventura. Que yo la veo que está haciendo un buen trabajo. Está haciendo muchas redes. La veo haciendo muchas reuniones políticas. Que es donde se ganan, se consiguen los votos. Ariel Marte que aparentemente está trabajando, él está creando su propia estructura. Está, bueno, Dorina Rodríguez. Está entonces aquí por el PLD, Henry Acosta, que aparentemente se perfila como uno de los que podría pasar. Es posible, es posible que el PRM consiga cuatro diputados. Dependiendo de cómo le vaya a la fuerza del pueblo. Es difícil, es difícil hacerlo por el método de Hohn, pero va a depender también de cómo los candidatos de la fuerza del pueblo consigan una cantidad importante de votos. De manera que es el ejercicio de la democracia. Quizás, quizás faltan un poquitico las propuestas. Yo no he escuchado la propuesta de los candidatos. Sería bueno que vengan al programa, que uno pueda escuchar cuál es su propuesta. Escuchamos a Mildred, que hablaba de la niñez y de los abrazos. No hemos tenido la oportunidad de tener a Henry aquí, a Ariel ni a Yanni. Sería interesante escucharlos. ¿Cuál sería su propuesta gubernamental o legislativa, más bien, con relación a la provincia? Porque yo creo que debemos ir cambiando, señores. Porque el cambio no se siente a nivel estructural. El cambio del que habla el presidente Abinader. Pero yo creo que debemos cambiar en el sentido de que los políticos que nos dirijan le presenten algo a este pueblo. Que tengan una propuesta definida. Para que nosotros nos sintamos orgullosos. Que yo pueda decirme, siento orgulloso de mi diputado. Fulano de tal que promovió el proyecto de ley tal que favorece a la sociedad. Pero eso es como así, como una quimera, como que, como una ilusión. Bien. Entonces sería importante escuchar la propuesta. A ver, yo pueda venir al programa y que pueda exponerla. Bien. Gracias, Yerlán. Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Yerlán y amables televidentes. Y agradecido de Dios por la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia. Yo soy Francis Rodríguez. Adelante con el tema. Yo creo que simplemente hacer un recuento y un comentario acerca de los candidatos no basta. Porque la verdad es que cuando llega la trampa, que es, ¿cuál es tu propuesta? Empiezan a rebuscar acerca de las cosas políticas que se hacen y no de las cosas orgánicas a lo que van. Un legislador no conecta, al parecer, con la sociedad al hablarle de qué hace falta regular o legislar para la República Dominicana y que el electorado se interese. Bueno, yo siempre he pensado en que haya un verdadero control de las migraciones en República Dominicana. que la ley de migración de ochenta y tanto no está dando resultados. Yo propongo una modificación para esto, para esto, para esto, para esto. Y que el electorado se interese votar por ese legislador. Como es el caso de Vinicio en Santo Domingo, como senador. Siendo diputado, propone lo que parecía descabellado y ya está hecho. El muro fronterizo para proteger el territorio. Porque no es el inmigrante el problema, el inmigrante el que sale de Haití para República Dominicana indocumentado. Es también el trasiego de armas, droga y el tránsito de individuos de toda parte del mundo que vienen a Haití a enfriarse, pero cruzan para República Dominicana. Ese descontrol, no sabemos qué tanta carga le trae a la República Dominicana si no se hace eso. Que básicamente... Tú dices el muro, el muro. El muro. Que básicamente... Tú lo viste el muro, tú has ido a... No, yo no he ido. Lo que he visto de presentación... ¿Viste lo que ha presentado este señor? ¿Cómo se llama? El que está preso. No, no, él duró minutos preso, pero tú lo has visto. Sí, sí. Es un show. Sí, eso es un... Obviamente que no es... Porque hacer un muro con una característica de 20... De más de 20 centímetros, casi 30, no es fácil. En los 300 y tantos kilómetros a lo largo de frontera que tenemos. Pero lo básico de mi comentario es... ¿Cuándo podríamos encontrar un ciudadano que se salga de lo común y tradicional? Que aparte de la... De la Guaguacán que ellos tengan. Porque hay una guerra de Guaguacán. Sí. Haciendo escándalo. Y no toman en cuenta los lugares... Porque hay una resolución, que recuerdo que la trabajamos. Un grupo de regidores. Donde las guaguas anunciadoras... Y toda esa publicidad. Al pasar por un recinto escolar... Pasa callado. Bien. Por dos esquinas a la redonda. Una clínica. Un centro... ¿Eh? Una iglesia. Una iglesia. La policía misma. El ayuntamiento. Tú sabes las veces que uno, aparte de la sirena, estando en sala a capitular, discutiendo o tratando temas, una guagua en el frente, vociferando. Gracias. Entonces yo creo que... Para ya cerrar. Sí. La votación o la entusiasmo que debe de tener para un votante, un candidato, es su estructura propositiva hacia lo que va a hacer, no a lo que va a dar. Porque no es a repartir. Mi pregunta es, básicamente, ¿le importa al votante que el elegido o el propuesto sepa lo que va a hacer, sepa lo que tiene entre manos? Aquí no hay voto de calidad. El voto de calidad es muy mínimo. Voto de calidad en el sentido del voto consciente. Es decir, la gente que dice, bueno, déjame votar por Emanuel Trinidad, porque Emanuel Trinidad es un individuo con una cabeza bien amueblada. Es un hombre que tiene una visión... ¿Pero cómo así? Te estoy poniendo el ejemplo. Ah, ok. Te estoy poniendo el ejemplo. Un ejemplo. Pero cítame otro, por favor. No, yo te voy a citar el que yo quiero. Ah, ok. Que Emanuel Trinidad, porque yo sé lo que voy a decir de él. Sí, de acuerdo. Es un docente universitario con una vasta experiencia, un economista. Es un individuo que ha mostrado... Se ayudó ahí y fue legislador municipal, lo hizo bien y además fue presidente de la sala del... Pero entonces le van a preguntar también, pero es que usted duró 20 años y ¿qué logró para el pueblo? En el poder, estamos hablando de ser viceministro. Y esto no es personal contra nadie, pero las cosas también hay que decirlas. Por ejemplo, yo creo que estando en el poder, miren, si yo estando cuatro años en el poder no logro nada para mi comunidad, para mi pueblo, me retiro. No, es que tú vas a empezar y te retiras desde que inicie. Porque los directores o los ministros reales no dan tregua, no dan paso. Lo que pasa es... Porque eso es otra cosa. Tú ser viceministro sin cartera y sin ningún tipo de... Ya tú sabes. Mira, está con el sueldo. Ah, bueno. Está con el sueldo tú haces algo. Señores, es que el mundo no es en blanco y negro. Ah. El mundo es amalgámico, tiene matices. Pero bueno, volviendo al redil de donde me sacaron estos dos sujetos, yo entiendo que el problema nuestro es que no tenemos condiciones estructurales, mentalmente estructurales para entender el voto. O sea, ¿cuál es la importancia del soberano en el momento de la votación? El soberano es el pueblo. El soberano es el pueblo porque el diputado, el senador, el presidente ejercen esas funciones por procuración. Es decir, porque el pueblo decidió que él hiciera o que ellos hicieran esas tareas. Entonces, ese es el problema. ¿Qué es lo que se ha hecho históricamente en la República Dominicana? Mantener un pueblo con una incapacidad lo suficientemente alta para que no entienda estas cosas y no despierte a la realidad que le toca cada cuatro años. Por esa razón, nosotros tenemos el presupuesto más alto, la tajada más grande del PIB dominicano en manos del sistema de educación y resulta que todavía nuestros estudiantes no saben leer y mucho menos comprender lo que leen. Eso no es al azar, eso no es al azar. Y usted ve, por ejemplo, que en el día de hoy, al día de hoy, hay escuelas y lugares de educación y de formación incompletos, años reparando y nunca se termina de reparar, como el caso de la Manuel María Castillo. Entonces, usted dice, pero ven acá, ¿y qué es lo que está pasando? Esa es la realidad de nuestro país. Lamentablemente, ¿quién va a ganar? Va a ganar el que más bulla haga, va a ganar el que más G.J. Khan tenga. Yo no lo quise decir. Yo sé, tú tienes tu litigioso contra G.J. La Franklin Khan. La Franklin Khan. Después G.J. y yo arreglamo eso. Mira, entonces, en definitiva, es lamentable. G.J. no es fácil. Miren, miren. ¿Tú viste lo que me dijo el otro día, G.J.? No. Francis está llorando por su herida todavía. Sí, es verdad. Ya yo me acuerdo. Pues miren. Sí, con una G.J. Khan es lo que andan en el país. Exacto. Coño, la pegó G.J. La pegó G.J. desde el principio. Y no hay forma de decir el nombre de candidato con el K.J. No, no, no hay forma. G.J. Khan. Miren, entonces, en definitiva, yo lo que pienso es que vamos a volver a tener unos legisladores mediocres e incapaces como los que hemos tenido, con quizás sus honrosas excepciones, de los cinco que haya uno. Qué sé yo. Como pasa ahora, por ejemplo. Tú tienes a Franklin, que es un hombre interesado en lo que le importa y en lo que no le importa. Sí, pues Franklin está metido en todo. Y usted encuentra a gente como Jenri Acosta, para que se siga molestando a su esposa, que... Sí, claro, cada vez que yo digo algo, ella se encojona conmigo. Yo me alegro. Yo ni la conozco, yo no sé quién es. ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Que ese caballero, yo no le conozco ni la voz. Yo no lo he oído hablando nunca. Yo no sé cómo habla. Nunca. Exacto. Y lo mismo pasa con... Yo no. Pero lo mismo pasa con este muchacho Rodríguez. Lo único que hizo fue que se puso cabello. ¿Qué venga él? ¿Qué venga él? Oíste, Jenri, que venga el programa. ¿Tú oyes? ¿Cuál es el miedo? Lo único que hizo este muchacho Rodríguez... José Luis. Mi amigo José Luis fue que se puso cabello. Eso es lo único. Pero después, ¿qué hizo como diputado? No, pero todavía eso es peor. Yo de Dorina no me gusta hablar porque te confieso, me siento como golpeado. Buenos días, Carolina. Buenos días. No, no, es por eso. Nadie está diciendo que es mala. Lo que pasa es que es incapaz. Incapaz totalmente. Mira lo del río Jaya. Ni siquiera por vergüenza. O sea, después que el presidente de la república le dijo que usted la vamos a encargar de la... De río Jaya. Rescate. ¿Eh? Del rescate, liderando un equipo. Exacto. Es que no es lo mismo. Por lo menos le pudo haberle informado al pueblo. Miren, yo no puedo enfrentar esa tarea porque no me han apoyado. El gobierno no me apoyó y yo lamentablemente tengo que abandonarlo. Yo comprendí. Sin recursos no puedo hacer. Ni siquiera eso. La saludé, pero ella no ha querido hablar. Buenos días, Caro. Adelante. Buenos días. Caro, así le dijo mi abuela. Es un tema más recente, que no interrumpe, que no incidenta. Adelante. Buenos días, Jelian. Buenos días, Amar. Carolina, buenos días. Adelante con el tema, querida. Saludar de manera muy especial a los legisladores de la provincia. A los propuestos. A los que están y a los que van, la mayoría van, porque todos tienen el interés de permanecer. Entonces decir que Nicolás da buenos números. Yo puedo dar los números, tengo en mis manos ahora mismo. Dale, dale. Carolina, dale un chancecito. Atención, voy a dar unos números que tengo aquí después del comentario de Carolina. Dale, ahora. Ahora. Bueno, miren, pues según una encuesta que tengo en mis manos, que aunque se la comenté a un candidato y me dijo que esos no son los números, pero esto es lo que yo tengo. Y le va a gustar. Bueno. Si no he estado arriba, no te digo nada. Mira, en primer lugar, en primer lugar, con un 17.42% José Luis Rodríguez. ¿Por qué? No lo sé. Yo tengo una encuesta en mis manos. En segundo lugar, en segundo lugar, atención a este dato, Nicolás Hidalgo con un 15.73%. En cuarto lugar, en cuarto lugar, según esta encuesta, Ariel Marte con 14.88%. Tercer lugar, ¿verdad? Fue lo que dije. Tercer lugar. Cuarto lugar, Gianni Ventura con un 12.35%. En quinto lugar, sería el quinto diputado, Gianni Acosta con un 7.10%. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Hay muchos diputados del PLD que entraron último, como es el caso de Bullo. Entre la fuerza del pueblo, ¿verdad? Que está Mildred Sánchez, que estaba marcando aquí con un 5.8% y Emmanuel Trindade con un 5% también, pudieran esos votos sumarse, recuerden que aquí se aplica el método de Hohn, y pasar entonces por encima del candidato del PLD, si los demás candidatos a diputados del PLD no le suman. Ponganle atención a eso. Es decir, que es posible que si la fuerza del pueblo como partido consigue más votos en esa boleta, le estén sacando ventaja a Gianni Acosta y sacándole a un diputado. Esa parte. O sea, tú me estás diciendo a mí que de los diputados que están, se van a quedar tres. Según en esta encuesta, no yo. Bueno, bueno. No, no, dos. Y van a entrar dos. Ajá, dos, exactamente. Ah, ok. Serían dos. Serían Gianni, Ariel, Nicolás y José Luis. Ya. Claro, eso va a depender del método de Hohn. Recuerden que cuando se debida por cinco. José, ustedes creen que... En esta encuesta. Ustedes creen que... Ahora, no le gustó a ese candidato. Óigame, óigame. Están peleando por el primer lugar. Óigame, ustedes creen que vale la pena gastar neurona hablando sobre el tema de las elecciones. Estoy de acuerdo. Carolina, adelante. Mire, muchachos. Carolina lo va a hacer por una ñapa. Pues no se pongan bravito, eh. Mire, muchachos. Tenemos un dato importante acá y es una disminución significativa del interés de los políticos de participar en la contienda electoral a nivel congresual. El tema del presupuesto. Lo que tú siempre has dicho, claro. Y de la gente en votar también. Adiós, Carolina. Sí, pero sobre todo el tema del interés del político. Sabemos que la inversión y el gasto que conlleva participar en estas contiendas, no estamos hablando de 100 mil pesos ni de un millón de pesos. Si usted en verdad le interesa poder llegar ahí. Nosotros hemos convertido la política en la República Dominicana y los procesos electorales en un desroche de dinero inentendible. La palabra es inentendible porque no hay manera matemáticamente posible que justifique que para usted ir a un cargo donde usted va a desvengar 200 mil y pico de pesos más los beneficios o bonos extras que recibe un diputado que usted invierta 40 o que tenga que invertir 40 o 50 millones de pesos. ¿Qué es lo que se busca? Analiza la figura de Milder brevemente. Lo que ha hecho, lo que ha demostrado su interés por la ciudadanía, por los niños, haciendo campamentos. Trabajo social y permanente. Trabajo social, trabajo de comunicación. En esta ciudad. Pero no tiene cuarto. Pero no tiene dinero. ¿Y qué le pasa a Milder? Que eso no le da las posibilidades de llegar. Y no va a hipotecar. No, no, no puede. No va a vender si tiene un carrito. No se lo recomiendo. No va a vender la casa de su madre. No va a vender los bienes que tiene para llegar a mí. Cuando tú escuchas a una persona con cierto nivel de respeto e integridad que le dicen, por ejemplo, a cualquiera de ustedes, para mí son serios, ¿verdad? Es lo que conozco desde que no hemos tratado y son muchos años. Tú no vas a invertir 50 millones de pesos que no irían a un cargo político en búsqueda de 30 millones de pesos sin ir a buscar dinero. O sea, no lo hacen. No lo hacen. Entonces, es algo inentendible ese aspecto. Por eso, es importante esto que estamos observando. No todo el mundo tiene ese dinero para invertirlo y tal vez tampoco lo quiere salir a buscar para luego sacarlo. O sencillamente, podría ser, otras cosas que estamos observando con esta disminución, es que no hay tanta posibilidad para los demás partidos de poder llegar a la Cámara de Diputados cuando tenemos a un PRM muy fortalecido, a un PRM muy fortalecido en torno a sus candidatos, a los que están y a los que tienen el interés de llegar. Un tema de recursos, un tema de posicionamiento partidario, en este caso el PRM, Partido de Gobierno. Y algo que quiero presentar acá es las resoluciones y proyectos de ley que me lo enviaron, Amado, yo se lo mandé a ustedes. En el caso de Jenria Costa, no lo he podido leer completo, pero en honor a la justicia, hay que presentar las iniciativas, cosas que no han hecho los demás, al menos no le he visto. Nicolás en una ocasión estuvo acá, no las trajo, sus memorias. Dorina nos... Pico, pala, pico y carretilla. Bueno, pero lo hizo, presentó sus memorias, aunque fuera el pico y la pala. Presidente del CODIA. Yo la voy a enviar nuevamente al chat. Mándale al chat. Un acto de presidente de CODIA o ingeniero. La idea es que es un deber, es un deber y una obligación de quienes están... Hay que felicitar a los votantes, a los que todavía se aparecen ahí, dando números. Bueno, adelante Carolina. Sí. Mire, es un deber y una obligación de quienes están en estos carros presentar sus memorias. Decía, en una ocasión para el año pasado, no sé si la lanzó ahora o la realizó ahora el señor Nicolás, tengo la de Jenria Costa acá, no sé si los demás la ha realizado, José Luis, Dorina, ¿cuál es el otro? Bien. Más adelante me gustaría detallar, veo varios proyectos acá, rapidito, solamente las iniciativas, es un... Vamos a ver. Proyectos de resolución donde busca declarar a la provincia Duarte, provincia digital, algunas... Déjame leerlo, amado, por favor, o sea, no el texto completo, sino las iniciativas. Más adelante podemos destacar si están buenas o malas. Proyectos de resolución donde se busca... Vamos a ver, lo tengo acá... Más adelante, me disculpan, de manera puntual las voy a anotar aquí en esta hoja y en un momentito durante el espacio. Lo voy a hacer porque hay que decir...